En esta exposición explicamos lo que está sucediendo en el Ártico, porque en el Ártico se están produciendo muchos cambios que pueden afectar no solo al Ártico, sino a todo el planeta. Y entonces damos a conocer también este sitio, este entorno tan especial. Y para ello hemos utilizado todo lo que tenemos a nuestro alcance en estos momentos a nivel audiovisual, hay numerosos vídeos en la exposición, unas fotografías muy bonitas, que no solo son bonitas y con una calidad artística muy importante, sino que además ilustran muy bien lo que queríamos contar sobre el Ártico. La obra social de la Caixa, desde hace ocho años, tiene un presupuesto de unos 500 millones de euros. Y parte de esta actividad es como esta exposición sobre el Ártico que tenemos ahora mismo en la GANES. Y aparte de esto, también utilizamos módulos interactivos que están especialmente pensados para estudiantes, para que puedan modificar condiciones, ver qué pasa si hacen una cosa, ver qué pasa si hacen otra cosa distinta. Y bueno, así ir comprendiendo la mecánica del Ártico y cómo funciona, bueno, tanto el Ártico como sistema físico, como, digamos, los animales y el ecosistema biológico que constituye el Ártico. Y además de eso, también hemos instalado un pequeño planetario que se puede entrar dentro y ahí hemos intentado reproducir el cielo Ártico encendido por las luces maravillosas de las auroras boreales, que es uno de los fenómenos más sobrecogedores que se pueden observar hoy en día en el planeta. La exposición estará instalada aquí en la Plaza Mayor de Leganés hasta el día 19 de junio y está abierta por la mañana y por la tarde. Y además hay visitas guiadas que son una buena manera de entrar en la exposición, se destacan los aspectos más relevantes, lo hacen unos monitores expertos en el tema, licenciados. Y son a las 6 de la tarde y los fines de semana también a la 1 y a las 6 de la tarde también.